Música Hoy necesito y lo que te tengo que olvidar Lo que te estaba lleno y no te puedo dar Otro cariño se tapuso en mi camino Y alguien que te sabe dar es lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te estaba lleno y no te puedo dar Porque tu amor está lleno de 25 meses Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser por culpa del destino Te arregres y te descuenta Estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te estaba lleno y no te puedo dar Otro cariño se tapuso en mi camino Y alguien que me sabe dar es lo que a ti se te olvidó Ya sabes Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharte atrás de las a pelear Porque tu amor está lleno de 25 meses Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser por culpa del destino Te arregres y te descuenta Que estaba sobrando mal Que estaba sobrando mal Vamos Y por así mujer Vuelve Vuelve Vamos allá Imposible amor que no se quiera Mamita que yo me quiera No hay que tratarme así de esa manera A no ser que por el destino Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme mamita linda Mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera Que yo te quiera No hay que tratarme así de esa manera A no ser que por el destino Pero te arregres y te descuenta Que acabas sobrando mal Y te descuenta Hoy ha tocado en China Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mamá No hay que tratarme así de esa manera Oh, cariño Se interpuso en mi camino Alguien que me sabrá Porque el senso te olvido Oye mamá Es imposible amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Y antes de andar así, de esa manera Vamos allá Bueno, qué risa me da Tú no vayas Es imposible amor que yo te quiera Mamita, que yo te quiera Y antes de andar así, de esa manera Fue ese amor que conmita Yo te vendré que gritar Porque ya yo me brinco a ella Que tu amor no está verdad Oye, qué valor Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera, mi tina De tratarme así, de esa manera Me lo hiciste la primera Me lo hiciste la segunda Pero la tercera Oye, mamita No va a suceder jamás Es imposible amor que yo te quiera Mamita, que yo te quiera Y antes de andar así, de esa manera Es imposible amor que yo te quiera Ya se va Les amo Les amo